A ver, pelado, ¿me puedes dar tips para entrar por la puerta de atrás? Teletubi, ya, rápidamente. La higiene, higiene, ¿no? Higiene, higiene, es fundamental. No de parte tuya, aunque de repente, si tú estás ahí compartiendo el cuarto de ducha, tú mismo puedes realizar la higiene, ¿no? Tú mismo puedes realizar la higiene, ¿no? La lubricación, una buena lubricación, un buen lubricante, un buen lubricante. ¿Por qué? Y te voy a recomendar algo. Tienes que solicitar en la farmacia un lubricante que no tenga mucho alcohol. Porque como es una zona, como es una zona apretada, como es una zona rígida, algo rígida, puede generar algún pequeño corte y el exceso de alcohol genera un ardor. ¿Ok? ¿No? ¿Ok? Entonces, paciencia, paciencia, paciencia. Poquito a poquito, ¿no? Poquito, vas presentándolo, poquito, 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 hasta... Te van a ir diciendo, sácalo, vuelve a poner, sácalo, vuelve a poner. Y claro, en ese que vuelve a poner, en ese que vuelve a poner, va entrando un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. No solamente tienes que lubricar la parte penetrable, sino además tienes que lubricar bien el falo. ¿No? Entonces, paciencia, paciencia. No te vayas de largo, viejo, porque vas a generar algún corte. Puta, te van a odiar, van a voltear y te van a meter un manazo. ¿No? Entonces, paciencia, paciencia, paciencia. Paciencia, hay que hacerlo a su ritmo, a su ritmo, a su ritmo. Que no te gane, a todos nos ha ganado en algún momento, que cuando yo te... No, tranquilo, 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 tranquilo. Paciencia. El secreto, el mejor secreto para esa jornada, para esa jornada contra natura, es la paciencia. Es la paciencia, es la comprensión. Llegado el momento, si te dice ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Muchas veces a nosotros nos gana el que ya no, y uno piensa que sí. No, 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 tranquilo. Por lo menos, por lo menos, por lo menos ya entraste. Por lo menos ya entraste. Y la otra, entrarás un poquito más. Y la otra, y así sucesivamente, primero entrarás por la... Primero entras hasta la cocina. Al principio te van a dejar entrar hasta la cocina, porque entras por la puerta de atrás, te quedas en la cocina. La segunda vez vas a poder entrar hasta la sala. Y a la tercera te metes hasta el cuarto, pego, ya, 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 todo.